Todos me dicen el negro, llorona en negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona en negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Si al cielo subí Si al cielo subí pudiera, llorona las estrellas te van Si al cielo subí pudiera, llorona las estrellas te van La luna tus pies pusiera, llorona con el sol, te coronara La luna tus pies pusiera, llorona con el sol, te coronara Ay, de mi llorona, 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 llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, 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 llorona Amén Amén